Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Mire, España se convirtió en un país de propietarios por efecto de la obsesión, por el control social de uno de los principales ideólogos de la dictadura, el primer ministro de Vivienda, José Luis Arrese. Una apuesta por la vivienda en régimen de propiedad, que fue acompañada de una legislación permisiva, la Ley del Suelo, de 1956, y que además luego entregó al capital financiero la posibilidad de hacerse cargo del negocio inmobiliario y simplificó las facilidades para las reclasificaciones de suelo. De tal manera que la Administración se limitó a una política de estímulos, subvenciones y de grabaciones fiscales. Esa mala herencia del franquismo continuó prácticamente, ha continuado casi inalterada. El resultado es que hoy tenemos un país, el país de Europa, con más viviendas construidas, con más viviendas vacías, con menos vivienda en régimen de alquiler y con más desahucios. Esto ha ido acompañado del empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población. Más de tres millones y medio de personas han perdido esa condición supuestamente idílica de las llamadas clases medias. Tres factores han influido en esa situación. Por un lado, la pérdida de peso de las rentas del trabajo, fruto de las reformas laborales del Partido Socialista en 2010 y del Partido Popular en 2012, la precariedad y los recortes en servicios básicos, el austericidio, sanidad, educación, desempleo y políticas sociales. Pero ha habido un factor adicional que ha sido el sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento agudizado por las cláusulas abusivas que han contaminado todas las relaciones entre las entidades financieras y los ciudadanos que acudían al crédito. En este contexto, la legislación estatal tenemos que decir que es un desastre. No ha sido más que un desastre de parches y paños calientes. Desde el año 2012 hemos tenido cuatro reales decretos ley y una ley, la Ley 1.2013, y no han servido para nada. Sentencia tras sentencia de los tribunales europeos se viene poniendo de manifiesto el abuso en el mercado inmobiliario y la gravedad de la situación que padecen las familias. Por tanto, tenemos una grave emergencia habitacional. En ese contexto de emergencia habitacional, las políticas activas de vivienda en materia autonómica no podían esperar. En realidad, se lo dijimos a usted en la comparecencia de la consellera el 23 de septiembre del 2015. Se lo dijimos a usted en la pregunta que le formulamos el 3 de diciembre del 2015. Se dijo por toda la Cámara por unanimidad, a través de la PNL aprobada por unanimidad, el 10 de febrero del 2016. Y, lo volvemos a decir ahora, no estábamos de acuerdo con esperar a que se aprobara la Ley de la Función Social de la Vivienda para poner en marcha determinadas políticas. Hoy tenemos una Ley de la Función Social de la Vivienda que ya está amenazada por un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, el mismo Partido Popular, que ha hecho desastre tras desastre en la legislación en materia hipotecaria y en materia de mercado de vivienda. Y yo le vuelvo a recordar, según los datos de esos tres momentos que le he citado, tenemos un parque público de vivienda no alquiler de 1.068 viviendas, de las cuales en aquel momento había 416 en situación irregular. Hoy parece, dice la prensa, que parece que están preparando las bases de regularización de esas viviendas. Había otras 689 viviendas en propiedad que estaban, usted ha dicho ahora, de las cuales ya hay 500 rehabilitadas o reparadas y desconocemos cuál es el trámite de adjudicación. Pero le decimos entonces, le decimos ahora, hay 378 viviendas promovidas por el Ipsa, hoy el EIGE, de las cuales había que ponerlas en alquiler, viviendas cerradas más de cinco años en algunos casos, de nueva construcción y de alquiler. Sabemos que en Orihuela y en Vinaroz, por ejemplo, se redujo el precio en sendas promociones, en torno a un 38%, pero la fórmula fue la opción, o sea, el alquiler con opción de compra. Muy pocas, muy pocas personas concurrieron a esas convocatorias, porque la fórmula sigue siendo inadecuada. Sabemos, es cierto, que se han reducido drásticamente los desahucios, pero no en mérito de este Gobierno, es una tendencia general. Seguimos siendo líderes, junto con Andalucía, en desahucios en este país. Tampoco se están aplicando políticas más decididas con los bancos. Ya recordamos que la mesa que se constituyó para el compromiso contra los desahucios, solo tres entidades firmaron y de las otras creemos que no ha vuelto a haber ni siquiera una nueva reunión. Mañana la plataforma de afectados por la hipoteca visitará estas Cortes y entregará a todos los grupos parlamentarios el texto de la proposición de ley que ya han entregado en el Congreso de los Diputados. Mañana la PAP pedirá el apoyo a políticas activas de viviendas, desde ya, inmediatas, con los recursos actuales disponibles, porque se puede, porque es posible utilizar el parque de viviendas existentes, porque se pueden seguir desclasificando viviendas para venta y convertirlas en viviendas de alquiler social inmediato, sin necesidad de alquiler con opción de compra en un momento en el que no hay financiación financiera. Por tanto, mire, nosotros vamos a seguir defendiendo los argumentos de la PAP y además le vamos a decir otra cosa, es triste, es triste que si en el Acuerdo del Botánico firmamos en enero un plan de choque, hoy tengamos que preguntarle a usted, tres meses después, cómo está el plan de choque. No sé qué parte de la expresión choque el Partido Socialista no ha entendido. Mire, nosotros creemos que hay que entender cómo se gestionan los acuerdos y nosotros creemos que había margen para haber hecho más y había margen para haber hablado de la línea maestra de ese plan de choque mucho antes. Por tanto, seguiremos defendiendo los argumentos de la PAP y seguiremos vigilando con la acción de su gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montiel. En la legislatura han estat moltes les propostes en materia de habitatge i en relació amb grans tenedors pel que respecta a l'intent d'aturar la injustícia dels desnonaments. Per aquest Parlament hem articular suggeriments de reclassificació dels ús dels habitatges en la cartera de l'EIGE per posar-los a disposició per al lloguer. També hem proposat convenis amb ajuntaments per la posada en condicions d'habitatges buits. Tenim la sensació que aquestes fórmules, com ha dit el nostre síndic, es van explorar en un inici, però ens consta fer seguiment de la seva efectivitat i de la seva extensió. Però la resposta que ara busquem no sabem si ens la donarà la consellera d'habitatge o el conseller Dissenda, ja que refereix al compliment de la moció subsegüent aprovada per unanimitat per estes corts a proposta del nostre grup parlamentari en referència a les relacions contractuals amb entitats financeres que continuen practicant desnonaments. La pregunta concreta és si es contemplen els acords d'aquella moció subsegüent i si hi ha hagut casos en què aquesta consideració hagi estat fonamental en la decisió d'establir contractes amb una o altra entitat financera. Moltes gràcies. Moltes gràcies. 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 ¡Gracias!